Hey, 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 hey ¡Marroi ! Hei ! Hei ! Mari danza reggae Mari danza reggae Mari danza reggae Hei hei Mari goyan reggae ¡Mari, kawan, kawan, para muda muri! ¡Jangan ketinggalan! ¡Ambila pasangan! ¡Suscríbete! ¡Mari, kawan, kawan, para muda muri! ¡Mari, kawan, kawan, para muda muri! ¡Mari, kawan, 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 para muda muri! ¡Mari, kawan, 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 Maricoya Reggae Maricoya Reggae Maricoya Mio Danza Reggae Goyan Reggae Danza Reggae Goyan Reggae Danza Reggae Goyan Reggae Hey Mari Danza Reggae Mari Danza Reggae Mari Danza Reggae Hey Hey Marigoyang Reggae Orang Patatpila, Betayita Matumba Orang Chabatpila, Monkotanza Reggae Orang Patatpila, Ayokito Manari Orang Sundabila, Hayikura Nibi Orang Ambor bilang, Mari katong menari Orang Menara bilang, Eh mari jom menari Orang Betawi bilang, Nyokite Ajojo Orang Irian bilang, Mari sobat menarimu Hei, Hei, Mari dansa Reggae Mari dansa Reggae, Mari dansa Reggae Hei, 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 Hei Marigoyang Reggae Hei, 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 Mari danza Reggae Marigoyang Reggae Gracias.